Y mire esta historia que le voy a contar no pasó aquí en México, pasó en Indonesia, sin embargo tiene cierta similitud con lo que estaba ocurriendo en México. Bueno, la historia es la siguiente, científicos, sabe, descubrieron una nueva especie de mamífero con características inéditas de una especie así como medio rara, entre rata con nariz de cerdo. La similitud aquí en México pues es muy sencilla, las ratas son de dos patas y son unos cerdos. Pero en fin, cheque usted esta nota. El doctor Kevin Rowe tiene entre sus manos una extraña especie de mamífero. Científicos que operan en Indonesia descubrieron este animal de características inéditas al que han bautizado como rata con nariz de cerdo. Tiene unas orejas enormes para un animal de este tamaño. Su nariz es como la de un cerdo con fosas nasales mirando hacia adelante. También tiene unas uñas planas en las manos en lugar de la típica forma de garra de rata. El animal fue hallado en una remota zona montañosa de la isla de Sulawesi. El roedor es carnívoro y probablemente se alimente con gusanos de tierra.